La campaña y los comandos que venía a ver y que me pedía que actuara era de Uruguay, era de la lista 15, era de alguna vieja del foro ballista, gente más cercana a mí, otra que no había trabajado tanto personalmente conmigo. Es decir, era una amalgama de gente. No teníamos una estructura armada. Y hoy la tenemos, hoy nos manejamos, digamos, desde un punto de vista flexible, con un comando que son básicamente los legisladores, que son quienes actúan. La coordinación la hace Julio Luis Aguinetti, mi hijo. La parte de coordinación. Y luego tenemos comisiones, sí, grupos de trabajo muy importantes, que han trabajado mucho, que tengo unos altos así de papeles y documentos fantásticos sobre todos los temas. Ahora vamos a abrir unos espacios de reflexión ballista para discutir esos documentos y armar lo que será la estructura básica de nuestro planteo. De nuestra visión del país y del mundo. Porque a mí, más que los programas en concreto, me interesa la visión. Porque después de la visión dependen las soluciones. Ese es el punto. Eso es un cambio. Esa es la gran diferencia que tenemos con el Frente. Con el Frente nos diferenciamos ideológicamente. Tenemos visiones distintas del mundo y del Estado y de la sociedad. ¿Eso no es lo mismo que lo que sucede en su sector, en ballistas? Por ejemplo, ahí conviven listas, sectores más de centro, o listas más de centro, como la de Conrado Rodríguez y la de Pablo Ferrari, que están en Montevideo, con otras vinculadas al pachequismo, como la 123 de Jorge Azar. Sí, sí, conviven. Y convivimos porque estamos muy claros en la democracia, estamos muy claros en la libertad, estamos muy claros en la economía de mercado. Pero expresan ideas antagónicas. No, ideas antagónicas no, de ninguna manera. El cuadro de visión es el mismo. De repente, en un punto, uno puede tener una política o una posición un poco más dura en algún tema. Seguridad, por ejemplo. Por ejemplo, puede haber, pero no hay tampoco grandes diferencias. Perdónenme, no tenemos grandes diferencias. Pequeños matices siempre va a haber, porque somos, entendámonos, un movimiento de hombres y mujeres libres, donde siempre va a haber matices de opinión, en temas, pero no diferencias esenciales. Hay temas que, por ejemplo, los que hemos dado libertad de acción. ¡Gracias por ver el video!